No, ni lo digas. En eso coincido con Aníbal. Un padre no debe permitir que su hija termine unida a un tipo mediocre, sin fortuna, ni apellido. Creo que ya despertaste. Sí, Nelson. Quería decirte que quedé de desayunar en el club de industriales con Armando Lascurain. No, pues muy bien. Le pedí que llevara a su hijo, quiero tratarlo un poco más. ¿Cuál es tu idea? Pensé que es conveniente que Niki se relacione con un joven como él, ¿no crees? No te entiendo, Nelson. El asunto es que estoy un poco preocupado por nuestra hija. No estudia, no trabaja. Y creo que es un buen momento para que por lo menos empiece a pensar en formar un lugar. Tú a su edad ya estabas casada. Nelson, ¿estás organizando un casamiento para tu hija? No, simplemente quiero que le dé sentido a su vida y que esté feliz. Yo también quiero que sea feliz, pero no por eso le voy a arreglar un matrimonio. Discúlpame, pero yo no estoy de acuerdo con tu idea y me niego a segundar tus planes de casamentero. Mi alma, ¿quieres tus chilaquiles con huevito encima? Ay, no me tientes, demonio. No, 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 por hoy no, mija. ¿Qué? ¿Te estás cuidando para no engordar o qué? No, pero tú me quieres ver con lonjas. En lugar de estómago de lavadero, me quieres ver con estómago de lavadora. Ya terminé mi clóset. Quedó bien ordenadito. Qué bueno, mi solecita. Muy bien. Así me gusta. Imagínate, cuando esta mujer se case, va a tener su hogar al truco. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? Imagínate que ya te quise. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Esto es fácil. Mira, parece que está de cine. Súle, mamá. Ahí está. Y algo que te admiro mucho es tu estilo para vestir. Qué raro, ¿eh? Debe ser porque los trajes Agdú son diseñados a la medida. El buen vestir ya tiene nombre. ¿Qué? Colección Red Apart. Estilo en movimiento. ¿Qué? Imagínate. Esa mujer que yo te... Yo no la toqué así nada más, te lo juro. Quiero un autógrafo. Mío, todo mío, mío, mío. El director me pidió que me quedara. Pero qué guapo, papá, ¿quién es famoso? Yo te prometo que yo ni quería estar cerca de ella siquiera. ¿Qué era la esposa de una mujer famoso? ¿Cómo era? Sí. Los trajes. ¡Ay! ¿Qué te pareció, amorcito? Hermosa, tú te ves espectacular. Pero, Ariaga de modelo, no sé qué estaba pensando Victoria. Es el colmo. Bueno, para mí fue denigrante trabajar con un advenedizo, pero por contrato yo no podía negarme. Lo único bueno es que Victoria decidió cancelar el beso, porque si no, imagínate. Tener que soportar un beso de Ariaga sería como masticar sacate. La única explicación que encuentro al desatino de Victoria es que la rebasó la contingencia de no contar con el modelo masculino. Ay, es posible, aunque yo la vi muy satisfecha con los resultados. Ay, ojalá no se le ocurra contratarlo para meta imagen. No, 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 eso no lo voy a permitir. Está bien, no te agobies, amorcito. Hablando de modelos, hace tiempo que Nicky no participa en un comercial. Ya no sé qué hacer con mi hija. Todo lo deja a medias. Ay, te compadezco, Nelson. Con tantos problemas que tienes en el trabajo, encima no puedes dejar de estar al pendiente de la pequeña Nicky. Tú no te imaginas el desgaste que es educar a una hija. Bueno, pero eso puede terminar pronto, porque ella me ha confesado que lo único que quiere es casarse y tener hijos. Pero si ni novio tiene. Mi vida, amorcito, tal vez deberías ir buscándole un buen partido. Piensa si de pronto ella se enamora de un pobre diablo, ¿te imaginas? No, no, ni lo digas. En eso coincido con Aníbal. Un padre no debe permitir que su hija termine unida a un tipo mediocre, sin fortuna, ni apellido. Supongo que me recuerda. Imposible olvidarlo, señor Balvanera. Eso le sucede a mis amigos y a mis enemigos, doctor Montaño. En especial usted no puede olvidar a quien tanto le ayudó. Lo saqué de una clínica de pueblo para catapultar su carrera y se convirtiera en uno de los médicos más prestigiados del país. Ha obtenido reconocimientos profesionales, sobre todo una sólida posición económica. Y todo gracias a mí. Nunca, nunca olvidaré su generosidad. Vamos a ver si es cierto, Montaño, porque voy a poner a prueba tu lealtad. Toma, mi amor. Gracias. ¿Te vas a quedar a dormir conmigo, amorcito? Sabes que no puedo, pero podemos disfrutar un buen rato de nuestra intimidad. ¿Le di unas horas libres a Salcero? No creo que Victoria me esté esperando. Yo siempre te estaré esperando, ya lo sabes. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿En qué piensas? Mañana es su cumpleaños. Ay, ay. ¿Y cómo lo van a festejar? Al parecer, Victoria no quiere festejo, pero le estoy organizando una fiesta sorpresa. Qué lindo detalle. Estoy segura que vas a sumar puntos a tu favor y que Victoria va a terminar perdonando tu pecadillo. Eso espero. A ver, ¿qué te parece si mañana te acompaño a escoger un lindo regalo para tu esposa? Ay, Quintra, cada día me sorprendes más. Eres tan comprensiva. ¿No tienes loco? Ninguna mujer me ha hecho sentir lo que tú provocas en mí. No me lo digas con palabras. Demuéstramelo con hechos.